El león y el mosquito Fábula adaptada para niños de Esopo ¡Eh! ¿Cómo te atreves a acercarte a mí, enano miserable? rugió el león, sintiendo que lo rozaba un mosquito que por casualidad pasaba por allí. ¿Quién te crees que eres? replicó el mosquito. ¿Crees que te tengo miedo por ser tan grande? ¿Te lo tienes creído porque te llaman el rey de la selva? Eres tan presumido que necesitas una buena lección, amigo mío. Ahora te enseñaré yo de qué sirve tu fuerza. Dicho y hecho, el mosquito tomó carrerilla y se lanzó en picado sobre el cuello del león, el cual inútilmente intentó detenerlo accionando con las arpas y rugiendo. Enfurecido por semejante ataque a lo que no estaba acostumbrado, la fiera, con ojos de loco furioso, comenzó a dar zarpazos y coletazos sobre su propio cuello. Lo que conseguía, claro está, era hacerse más daño, por lo que rugía espantosamente rodando por el suelo lleno de rabia. Los animales del bosque, al oír los terribles rugidos del león, corrieron todos a esconderse asustados, imaginando que la fiera estaba luchando con a saber qué feroz enemigo. Mientras tanto, el mosquito, envalentonado, dejó el cuello del león y le picó en el lomo, después en una zarpa y luego en el hocico. Cuando, para colmo de la humillación, se le metió en la nariz y le hizo cosquillas, el rey de la selva se enfureció de tal manera que sus rugidos hicieron temblar los bosques a su alrededor. Se revolvió por el suelo, se contorsionó, se hirió con sus garras en el intento de pillar al insecto. Por último, agotado, se dejó caer en tierra y se declaró vencido. Vencido por un mosquito. Figuraos lo orgulloso que estaba el insecto. Él, infinitamente más pequeño que el león, había conseguido vencer nada menos que al rey de la selva. Se sentía ya el animal más fuerte del mundo y voló a anunciar por todas partes su victoria, sin darse cuenta de que se había vuelto igual que el león presumido y vanidoso. Pero no voló mucho rato, porque tropezó con una tela araña y quedó enredado en ella. ¡Bua! ¡Un misero mosquito! exclamó la araña cuando vio quién se agitaba entre sus hilos. Creí que había capturado un animal más importante, pero este es bien poca cosa. En fin, y se lo comía de un bocado. La verdad es que no sirve de mucho ser presumido y creer ser mejor. ¿A que no?